Ante la favorable respuesta que tuvimos de los contribuyentes y por expresa orden de nuestro intendente Germán Alfaro, hemos decidido prorrogar el vencimiento de lo que se llama pago anual anticipado del SISI. Como te decía, más de 40.000 vecinos ya han accedido a este beneficio y bueno, para que nadie quede afuera, puedan acceder al descuento del 20% sobre el total del tributo y se hagan de este importante beneficio, se ha decidido hasta el 31 de enero prorrogar la vigencia del beneficio. Es importante informar que se debe emitir nuevamente la boleta, ya sea a través de la página de la Dirección de Ingresos Municipales o bien concurriendo a la DIM a la 24 de septiembre 334, donde hacemos atención de manera personal con todos los cuidados pertinentes. Ahí pueden generar su nueva boleta y acceder a todos los medios de pago, ya sea presenciales y electrónicos.